Buenas noches. Advertencia. Para el siguiente podcast, sugerimos discreción. Pedimos que este programa no sea escuchado por menores de edad, ya que se tocarán temas delicados que no deben ser escuchados por el público mencionado. De ninguna manera buscaremos ofender sus creencias. Si usted desea acompañarnos, es bajo su propio criterio. La, 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 la. Tengo miedo de cerrar los ojos. Tengo miedo de abrirlos. Soy tú. Somos ustedes. Eres nosotros. Soy la locura. Soy aquello a lo que tú temes. Soy aquello a lo que tú tienes horror. Soy aquello que reside en tu cerebro en los estados más iniciales del mismo. Soy aquello que está impreso en tu mente. Aquella forma de ser humano que jamás se ha ido. Soy la locura. Esto es El Sendero de la Mano Izquierda. Sean bienvenidos. Buenas noches, amigos. Sean bienvenidos a un viernes más. A una noche más con sus amigos José Luis y Samuel. Bienvenidos, señores. Bienvenidos. Nosotros somos El Sendero de la Mano Izquierda, como ya saben. Y como siempre les decimos, como amigos, nos reunimos de corazones inocentes. Espíritus aquí. Háganse presentes. Y pues, amigos, no nos queda más que agradecerles bastante. De todo corazón les agradecemos bastante. Porque fíjate, Luis, que últimamente los en vivos y los videos, ya posteriormente, así días después, ya nos están llegando. Fíjate que el de los duendes de la semana antepasada nos llegó hasta los 5 mil vistas. Sí, al parecer este tema les fascinó, les gustó bastante. Está muy chido. Sí, ya saben. Si ustedes necesitan o quisieran escuchar algún tema en específico, no duden en decirlo, en solicitárnoslo. Y ustedes ya saben que lo van a tener. De hecho, en esta ocasión, queremos agradecerle su participación, puesto que nos mandaron bastantes relatos, hermano. Esta semana tuvimos bastantes relatos. Sí, y fíjate, fueron bastantes, tantos, que se los tenemos aquí listos ya. Ahorita en un ratito más se los ponemos. Sí, este, y pues también dándole la bienvenida de regreso a mi queridísimo colaborador Samuel, ¿verdad? Estuviste de vacaciones allá por Tamaulipas, hermano. ¿Qué tal te fue por allá? No, hombre, fíjate que estuvo muy padre. ¿Y me fue bronceado? Sí, fíjate que estuvo muy padre porque ya estando allá, como me llevé todo el equipo de sonido para hacer karaoke ahí con mis primos y todo eso. Ah, qué chido. Se me ocurrió, dije, ¿y si invito a la banda de aquí de Tamaulipas para que nos cuente sus cosas? Oye, pues sí, imagina que ya lo va a estar. Pero fíjate, lo malo, bueno, lo malo y lo bueno, fue de que los invitamos y ellos estábamos bien ebrios. No, 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 no. Están nerviosos. Pues también. Bueno, ¿qué te parece, Luis? Sí, nos platicas un poquito de lo que vamos a platicar hoy. Sí. Nos platicas de lo que vamos a platicar, ¿eh? Ya sé, ahondando en el tema del día de hoy. Hoy quisimos tratar el tema de lo que vienen siendo las leyendas urbanas. Ya ves que estos temas que van pasando como leyendas de ciertos lugares o ciertos sucesos que van ocurriendo en nuestra ciudad. A ver, sigue platicando. Sí. Bájale un poquito al dos. Este, hay ciertas criaturas místicas, legendarias, ¿no? En las cuales, pues, te quedas con la sobra, hermanos, si en verdad existen, no existen, porque pues terminan siendo leyendas urbanas, ¿verdad? Sí, tiene mucho gusto. En Monterrey, la Huasteca, se dice, hermano, que esta columna de montañas es como si fuera un queso gruyere por sus entrañas, ¿no? Que hay muchas cuevas inexploradas, muchos ríos subterráneos que conectan de un lugar a otro, en el cual se cuenta que viven muchas criaturas extrañas ahí, ¿verdad? Son cuevas inexploradas. Y una de ellas es el hombre pájaro. De hecho, tenemos un relato que nos hizo llegar un amigo nuestro. Él es de aquí, oriundo de Ramos Arispe. Y le tocó el avistamiento de esta criatura, hermano. ¿En serio? Sí, él estaba viviendo en estos entonces allá en Saltillo. Y precisamente un día que fue a mi estudio, estaba tatuándolo y pues entré plática, ¿no? En las conversaciones de ahí, en las que te están tatuando, en todo el rollo. Él me empezó a platicar. Bueno, yo le comenté, dije, oye, nunca te ha pasado algo paranormal. Me contó bastantes historias, me contó varias historias. Pero la que más me sorprendió fue esta, dije, ah, mira esta criatura, he oído hablar bastante de ella. Fíjate que yo, sinceramente, nunca he escuchado hablar de, ¿el nombre qué? ¿El nombre pájaro? El nombre pájaro, ajá. Sí, es que ahorita en la actualidad ya no es muy común. Esta criatura, esta ave humanoide, fue más las vistas, las apariciones que hizo por la década de los ochentas, fue cuando más hubo más avistamientos. Por eso, ahorita en la actualidad ya no se ha mencionado tanto, pero en aquellos entonces sí. Mira qué interesante. Si he escuchado hablar de, por ejemplo, de una gárgola, una gárgola que supuestamente está acá en Santa María, no sé si está claro. Ah, sí, sí, sí. Una vez hicimos un reportaje. Sí, de hecho sí, fuimos al molino de Santa María y también los guardias de seguridad platicaban de un animal así, una tipo gárgola, que sobrevolaba esa zona también. Me imagino que debe ser la misma, quiero imaginar que es la misma... Si no es la misma, es similar, pero por ahí va. Exacto, porque la descripción es muy, muy similar. O sea, una gárgola como tal, pues por lo general su cuerpo es de un humano, ¿no? Con alas. Entonces, quiero pensar que... Porque déjenme decirle, la mayor parte de los avistamientos de esta criatura se ven por la noche o muy temprano en la mañana. Entonces, eso quiere decir que usualmente ronda cuando la penumbra. Sí, exactamente, cuando la penumbra está. Para no ser visto, me imagino, ¿no? Tienes mucha razón. Y tiene lógica, porque muchas de las avistamientos que se venden, no solo de esta criatura que acabas de mencionar, sino de muchas criaturas, son nocturnos. Por ejemplo, el chupacabras, ¿sí? El chupacabras, ahorita un ratito más les vamos a platicar de él. Claro. Pero sí, la gran mayoría son nocturnos. Bueno, ¿qué te parece si empezamos con... Sí, vamos a escuchar el relato de nuestro queridísimo amigo Noé. A ver, si a webmaster pónganos el primer relato, por favor. Es el relato uno. También ahí en mi casa, donde vive mi mamá la esmeralda, ahí se aparecía mucho un... un duende. Hay mucha gente que no creen en los duendes. Pero, haz de cuenta que yo estaba dormida. O siempre me toca en la noche. Estaba ya, o sea, dormida y me despertó. Porque estaba brincando en mi panza. Pero eso era un duendecito tamaño... ¿Cómo te diré? Está chiquito, chiquito. Y donde saltaba, me saltaba en la panza, pues el movimiento me despertó. Pero cuando abro los ojos, lo veo. Tiene su cara arrugadita, así como un viejito. Sus orejas picurillas. Y que me le quedo viendo. O sea, cuando abro los ojos y lo veo, se me queda viendo. Y ya se cuenta que me volteé a ver. Y se baja corriendo a la cama. Y yo me levanté a seguirlo. Lo voy a seguir hasta... Hacia el otro cuarto. Y se metió abajo de la cama de mi hermano. Entonces, pues... Me asumí, no había nada. Pero ese duendecillo siempre era... Le saltaba... A nosotros no saltaba en la panza. Si no era mi hermano, a mí, a mis hermanos. Mi hermano también le pasó lo mismo. Se lo despertó y le saltó en la panza. Pero él dice que nada más vio la pura sombra. Yo sí le vi la cara. Le vi todo. La ropa que traía. Y corrió de volada. Y se metió abajo de la cama. También ese duendecito lo vio mi niña. Mi hija... No me acuerdo. Se tenía dos añitos. Pero ya hablaba muy bien. Hablaba todo. Yo andaba trabajando en ese tiempo en voz. Salía en la mañana. Como... Bueno, andaba de tarde. Pero salía como a las una de la mañana. Este... Y me habla mi hermana. Me mandó un mensaje. Dice... Vas a ver llegar ahorita. Le digo, sí, ya voy para allá. Ahorita que salga voy. Dijo, porque mira, te están esperando. Y me mandó una foto de mi hija. Le dije, ¿qué está haciendo? Despierta. Dice, ahorita te cuento. Dice, porque me asustó. Le dije, ¿por qué te asustó? Ya llegué a la casa. Me dijo, es que... Estaba, pues ya estaba en tu cuarto. Dice, y venía la niña caminando. Me decía... Le decía que había visto un... Un... ¿Cómo se llama? Un... Ella decía, ¿cómo decía? Vio a una persona chiquita. Estaba ahí parado al lado de la cama. Y dice, dice mi hija, yo lo veía que estaba ahí y me paré a ver y a seguirlo. Pero dice que cuando lo dio la vuelta y lo iba siguiendo, se convirtió en un conejo. Y a ella le gustan mucho los conejos. Dice, un conejo blanco, mamá. Dice, y cuando se fue al otro cuarto, pues mi hermana estaba dormida y dice que se metió abajo de la cama. Dice, y estaba ahí y dice mi hermana, yo nomás... Además, ya cuando la vi fue cuando se levantó de la cama. Dice, me asustó porque se levantó y me dije, ¿qué estás haciendo, mi amor? Dice, es que el conejo se metió abajo de la cama, tía. Un conejo bien bonito, lo quiero agarrar y es blanco. Dice, no, hombre, pues yo nomás la agarré y la subí a la cama y la acosté conmigo. Dice, porque dijo, pues qué raro que haya visto un conejo. Ya cuando me platicó la niña que había visto a una persona chiquita y que se había convertido en un conejo y lo iba siguiendo para abajo de la cama. Digo, antes no se la llevó, no sé. Sí pensé muchas cosas en ese momento. Y a mi hija ahí la asustaban mucho en la casa de mamá. Me decía que veía un payaso. Yo en las noches me despertaba porque la veía que hablaba y decía, ya no, no, que no voy a ir contigo. Yo le decía, ¿a quién le hablas, mi amor? Dice, a ese payaso, mami, es que me dice que vaya, que me vaya con él. Y en tal pasillo estaba la ventana. Dice, ahí está. Se asoma y me dice que vaya, me hace con la mano que vaya. Entonces yo decía, ay, mi hija, ¿dónde está? Dice, ahí. Y yo nomás la vi en las noches que siempre renegaba. Déjame dormir, ya vete, ya vete. Yo le decía, no le tengas miedo, mi amor, porque entre más miedo le tengas, más te asustan. Digo, tú córrelo, dile que se vaya, que te deje en paz, para que ya no te moleste. Porque a mí así me funcionó de que me molestaban los fantasmas o lo que veía. Y yo los corría y era de modo que me dejaban en paz. Yo a mi hija, a mis hijos, a mis tres hijos, siempre han visto fantasmas, los tres. Y no nomás es uno, sino los tres, hasta el grande, como el del medio y la niña. Siempre les, pues yo creo que les di ese don de ver fantasmas. Pero ellos también te pueden contar muchos relatos de lo que han visto. Hasta la niña todavía, te puedes decir lo que ve, lo que escucha. Aquí donde vivo, también aquí en la Fidel, mi casa también asustan. Se ven cosas. También me pasó otra que estaba dormida. O sea, mi papá se fue en la mañana a trabajar, mi mamá se levantaba con él. Pero mi papá se iba bien temprano, a las cuatro, yo creo de la mañana, cuatro y media, pasaba el transporte por él. Y yo ese día me levanté y le dije a mamá, ¿me voy a acostar aquí en el sillón? Porque pues ya me voy a levantar ahorita para irme a la escuela. No me acuerdo si está en la escuela o en la secundaria. Dijo mi mamá, sí, bueno, ahí duérmete, ahorita te hablo. Y mi mamá se acostó. Entonces, yo se dio cuenta que estaba en la mera puerta, de por sí, en el sillón estaba en la puerta de la calle. Y yo empecé a soñar que iba, me salía a la calle, pero estaba oscuro, la calle oscuro, empecé a soñar. Y que me iba al centro, cruzaba las vías. Ahí mismo en la esmeralda. Y ya se cuenta que antes de cruzar las vías, entre las vías se hizo un remolino. Así chiquito y empezó a crecer y a crecer y a crecer grande hasta arriba. Y yo estaba parada al lado de ese remolino y volteé a ver hasta arriba. Y ya se cuenta que cuando se hizo el remolino grande, se empezó a regresar. Así, y del remolino salió una mujer, traía un vestido blanco, largo, de esos antiguos, y el pelo negro, largo. Lo tenía bien largo y me le quedaba viendo porque la mujer que salía de ahí era muy bonita, estaba muy bonita. Su cara chiquita, o sea, desquisita, ella estaba delgadita. Yo me la quedo, me llamó la atención porque era muy guapa la mujer que salía del remolino. Pero empezó a llorar, a decir, pues así, ¡ay, mis hijos! Y me asusté y cuando me asusté, yo me acuerdo que en el sueño corrí y me despierto. Me despierto y cuando despierto, empiezo a oír la llorona fuera de la casa. Estaba llorando y se oía, pero los lamentos como si estuviera fuera de la casa. Había en la puerta, me levanté y luego me fui con mi mamá y le hablaba a mi mamá y no se despertaba. Y ese también me pasó ahí mismo, en la Esmeralda. Y es que como te digo, los fantasmas, como yo empecé a ver desde muy niña, los fantasmas andan de día, tarde y noche. Pero como nosotros tenemos más miedo en la noche, pues por eso los vemos más en la noche. Pero andan a todas horas. También me pasó de que yo venía a trabajar. Era, andaba de día, salía en la tarde. Y ahí mismo en la Esmeralda. Yo viví con mamá un tiempo en la Esmeralda. Iba pasando, pues yo iba pasando por las vías. Y ahí en una casa siempre se sentaba un señor que se llamaba Don Ramón. Afuera de su casa estaba siempre sentado él. Y yo pasé y le digo, buenas tardes, Don Ramón. Y el señor volteaba a todos lados y volteaba a un lado y volteaba a otro lado. Y siempre me saludaba y no me saludaba. Le digo, pues sabe. Y le digo, buenas tardes, Don Ramón. Y ya me saludó y dijo, buenas tardes. Pero el señor como que, como te diré, como que se destantió porque yo le saludaba. Yo nomás me acuerdo que salió alguien de la casa y se asomaba. Y me volteó a ver. Dije, no, pues sabe, así quedó. Entonces llego a mi casa y ya le platico a mi mamá. Le digo, mamá, ahí está saludando a Ramón y no me quería saludar. Y se volteaba una, volteaba para la otra. Como que se extrañaba que yo le saludara. Dijo, ay, mija. Dijo, ¿cómo que saludaste a Don Ramón? Le digo, sí, mamá. Le digo, le saludé. Dijo, pero si Don Ramón tiene ya, ya tiene 15 días que falleció el señor. Dije, ay, no es cierto más. Y lo acabo de ver. Dijo, no. Dije, pues es que ahí todavía se sienta el señor. Le digo, afuera de su casa. Le digo, ahí está. Le digo, pues yo le saludé. Y por eso yo creo que se sacaba de onda el señor. Porque yo lo veía. Porque volteaba a ver a quién saludaba. Y yo creo que pues se asomaron para decir, está loca. ¿Quién saluda así? No hay nadie. Oye, la misma familia de la casa salió a ver quién yo saludaba. Pero sí lo vi al señor. Y sí me saludó. Fíjate que como digo, yo no me da miedo. Y de ver las cosas ya no me dan miedo. Y eso fue en la mañana, en la tarde. Fue como a las 4 de la tarde cuando lo vi al señor. También ahí sentado afuera y me saludó. Listo. Pues sí. Se mezclaron un poquito los relatos, ¿verdad? Si se pueden dar cuenta. Vamos a transmitir el del Hombre Pájaro. Pero estos relatos que nos manda nuestra queridísima amiga del auditorio, Verónica, están muy interesantes. Saben, de las colonias con más historias y más leyendas de aquí, de nuestra entidad de Ramos Arispe. La colonia Esmeralda, sin duda alguna, tiene bastantes casas embrujadas, por lo que me platica la gente. Tengo pensado, de hecho, ir a... Hay una casa muy emblemática que está justamente a un lado de la parroquia. No recuerdo cómo se llama la parroquia que está en esta colonia de Esmeralda. Pero a un lado hay una edificación. Es una casa muy antigua. De hecho, tiene un saguán a un costado también. Con unos muros como de un metro de espesor. Este tipo de construcción se platica en tiempos que para tiempos revolucionarios pues ayuda bastante para todas estas cuestiones de cuando había enfrentamientos que tratar de resguardarse detrás de los muros. Era más fácil en este tipo de construcciones, no donde el muro medía más de un metro, entonces las varas no pasaban. Pero sí, nos platica nuestra querida amiga Verónica del duende, de un duende que... Que habitaba en su casa. Nuestro amigo Samuel está haciendo unos pequeños ajustes para la transmisión del siguiente relato. Me gusta regresar con nosotros. Mientras les vamos... Lo que se dice también de los duendes, de estos seres tan misteriosos y seres elementales que hacían muchas travesuras, ¿no? Lo que tratábamos en temas, en programas pasados. Imagínate vivir con un duende en tu casa, hermano. De hecho, creo que era más que todo la persona la que era muy susceptible. Creo que esta amiga nuestra, Verónica, es muy susceptible a todos estos eventos paranormales. Porque imagínate, o sea, ve el duende, veía el duende, veía sombras. Nos mandó bastantes relatos, nos mandó como cinco o seis relatos, los cuales pues no podemos transmitirlos todos, ¿va? Porque para ir dejando también material para el siguiente programa, por el momento escogimos estos tres. El del duende me parece muy interesante. Porque como se dice, ¿no? Que los duendes por lo general buscan la manera de engañar a los niños para poder llevárselos también. Es algo terrorífico, ¿no? Tan solo pensar que se roben a tu hijo los duendes, está cañón. No, nada más imagínate, pues es algo que no se le decía a nadie. Sí. Y la otra historia que nos platica es de la Llorona también, tan mencionada. En estos lugares he escuchado bastantes historias de la Llorona. O sea, es que a un costado también de la... Pues tú la llegaste a escuchar, ¿te acuerdas? Sí, es que como les comento, la colonia de Esmeralda está también cerca del arroyo, del arroyo del pueblo de aquí en Saltillo. Es un arroyo que pues viene desde Saltillo. Y entonces de este lado está la Esmeralda y hacia aquel lado está la colonia de donde vivo yo. Que también me tocó escucharla en una ocasión. Entonces nos platica nuestra amiga Verónica que ella en sueños la estaba viendo, ¿no? Y como que salía de un remolino. Quiero pensar, hermano, que ella tenía, como te comento, esta conciencia alterada. Donde podía ver cómo esta entidad se transportaba como en un portal, ¿no? Salía de un portal. Porque es extraño, ¿no? El que tú estás soñando algo y te despiertas del sueño y de pronto escuchas el lamento. Entonces esto es demasiada coincidencia, demasiada. Quiero pensar que todo está ligado, ¿no? Una cosa con la otra. Sí, pues a fin de cuentas son seres de otro plano, totalmente de otro plano. Que no somos capaces de comprender aún. Así es. Y el tercer relato que nos platica pues es el de don Ramón. Un señor vecino suyo que lo ve ya después de muerto. Esta anécdota también la he escuchado ya en diferentes situaciones. Va con diferentes personas, ¿no? Donde el fallecido, el difunto, como que no deja su casa hasta después de un tiempo. Creo que como después de siete días o quince días, ¿no? Es cuando ya se retira. Es que fíjate que también se dice que eso pasa porque no se han dado cuenta que había partido. Sí, sí, sí. Entonces la persona pues estaba ahí en su casa, ¿no? Como normalmente lo hacía. Entonces Verónica pasa y lo saluda. Y nada, que el señor ya había muerto. O sea, no más. Yo tenía quince días que había partido. Sí, no, es una tremenda situación. A ver, ¿qué te parece si pasamos con el otro relato? Sí. Excelente. Ahora sí, el correcto. Ay, disculpenos. Vamos a escuchar el relato del Hombre Pájaro. A ver, ahora sí, déle al señor Webmaster. Fue en el 2007, en un paseo que dimos a la sierra. Había una casa abandonada, con unos resbaladeros y unas jardineras. Íbamos un amigo, un amigo y yo. Estuvimos poco tiempo ahí, pues se sentía muy incómodo. Se nos ocurrió hacerle una broma a la chica y nos adelantamos y la dejamos ahí. Solo había un camino y la esperamos abajo, creyendo que se asustaría. Pero al ver que no bajaba, decidimos subir a buscarla. Pero ya venía muy enojada. Le preguntamos que qué tenía, pero no quiso decir nada. Ya por la tarde, estaba ella y yo solos. Me contó lo que pasó. Creyó que habíamos subido más y ella subió. Escuchó un ruido raro en una de las jardineras y se acercó, creyendo que éramos nosotros. Y en eso vio un bulto negro. Ella creyó que era una broma. Y se acercó más y vio que tenía un movimiento extraño. Y que tenía un pico y grandes ojos. Al ver eso, bajó corriendo hasta que se encontró con nosotros. Pero no pudo decir nada, por lo asustado que estaba. Y ahí terminó todo. Ya no hablamos de eso. Algún tiempo después, como un año, mi abuela me contó que al esposo de su amiga lo habían asustado. Ahí por mi casa me contó que la señora, bueno, que el señor vio un bulto negro. Y cuando se acercó a él, notó que tenía un pico grande y unos ojos rojos. Se asustó mucho el señor y salió corriendo. Ya no quiso pasar por ahí. Fue lo que contó la señora. Me sorprendí porque era la misma historia. Pero no dije nada, solo callé. Tiempo después, empecé a salir con una chica. Y cuando iba a su casa, me regresaba muy tarde. Pero siempre acompañado de un amigo. Pero ese día, él se regresó temprano. Y tuve que regresarme a mi casa yo solo. Ya era como la una de la madrugada. Y no quise pasar por el mismo camino donde pasaba el señor. Y me fui por otro lado. Iba muy tranquilo. Hasta que lo voy viendo. Era el mismo bulto negro. Sentado, moviéndose raro. Noté que tenía el pico. Y noté que estaba entretenido con algo. No sé si se haya comido algo. O haya cazado algo. No la pensé mucho. Y le saqué la vuelta. Y me fui por otro lado. Un camino más largo. Pero con luz. Hasta el día de hoy. Aún no sé lo que vimos. La verdad. No sé lo que era. Y la pregunta es. ¿Y tú qué hubieras hecho? Ya sé. No, pues. Al igual que nuestro amigo Noé. Creo que lo más lógico es eso. Sacarle a la vuelta a esa criatura. Imagínate que. O sea, uno no. No sabe si lo va a atacar. Si es una persona. O una criatura agresiva. Entonces el hecho de ver. A verlo en esas circunstancias. Bueno. Igual que él. Darle la vuelta. Sí, mejor. Mil veces. ¿Para qué te arriesgas? Sí. Como les comento. Se cuenta mucho de esta criatura. Bastantes personas lo han visto. Sobre todo en General Cepeda. Lo han visto varias personas. Pero más en Monterrey. Los lugareños de Monterrey. Sobre todo los que viven cerca de los cerros. Ya sea el Cerro de la Silla. O cerca de la Huasteca. Se ha visto mucho por allá. Imagino que también es cerca de las Grutas de García también. Ya es que las Grutas de García están muy grandísimas. Sí. De hecho cuenta una historia. Una persona que venía de Tamaulipas también. Rumo a Monterrey. Dice de repente volteo al cielo y veo una figura de un aeroplano. Dije mira un aeroplano. Qué raro. Entonces dice pues yo me detengo. Venía en la carretera muy temprano por la mañana. Dice me detengo para poder bajarme del vehículo. Y ver mejor esta avión o aeroplano. Lo que él pensaba que era. Y nada. Que dice que de repente aleteó. O sea dio. Ya ves que por lo general las aves rapaces. Cuando las de gran envergadura. Pues usan más las corrientes de viento para poder planear. O sea ellas no están alete y la alete constantemente. Usan estas corrientes térmicas para poder elevarse. Y no me imagino no cansarse tanto. Entonces dice. Él pensaba que era un aeroplano. Y ya cuando se orilla. Y para poder ver bien. Este se da cuenta que no. Que esta criatura pues aleteaba. No tan seguido. Y ah caray. O sea era tan grande que la confundió con un aeroplano. Sí. O sea él comenta que fácilmente. Esta criatura tenía. De punta. De la punta de una a la otra punta. Unos cuatro metros. O sea que. La criatura fácil medía un poquito más de dos metros. Entonces él se quedó sorprendidísimo. Dice. ¿Qué carajo? ¿Qué es esto? O sea es un ave. Es un pájaro. ¿Qué diablos es? Es un pájaro ¿no? Es un avión. Sí o sea se quedó así sorprendido ¿no? Entonces. Tiempo después hermano. Sí. Esta persona tenía a otro conocido. Que también vivía cerca de. De las faldas del cerro. Este. En San Nicolás. Dice que no pues fue a visitarlo. Y. Dice no pues. ¿Qué crees que? Ya estando en conversación con él. Platicando. De nuestra vida diaria y todo lo mismo. Dice oye ¿qué crees que? Que se me apareció el diablo. Dice. Ah caray ¿cómo que se te apareció? Dice sí. Dice no hombre. Así traer la conciencia. Dice no. En serio. Es que se me apareció el diablo. Pero a ver ¿cómo estuvo? A ver pláticame. Me dice no mira. Yo salí muy temprano. Un día muy temprano. A recoger leña en la mañana. Y de pronto. Este. No pues yo andaba ahí recogiendo los. Los pedazos de leña. Debajo de los árboles y. Y de pronto que volte. Y veo. Ahí está. A este. Ser. Dice es todo negro. O sea. ¿Te das cuenta que es un todo negro? Y es muy alto. Dice es como. Un poquito más grande de dos metros. O sea es una. Una. Tipo persona. Pero con plumas. Dice. Pero no es agresivo. Dice no es agresivo. Esta persona. Este. Humanoide. Esta. Ser. Me volteó y me vio. O sea. Ahora sí que me vio y lo vi. Y se asustó. Dice. Él se asustó. O sea. Como que chico. O sea me vio. Dice para pronto. Emprendió el vuelo. Y entonces me quedé así como. Que diablos. O sea. Yo pensé. Un demonio. O sea. Es el diablo o algo. Sí. Pues lo que es lo primero que piensas. La conciencia te traiciona mucho. O sea. Si ves un. Pues sí. Un ser alado. Pues dices tú. Es un demonio. Y luego ya le corrobora a este hombre. Dice. Sabes que yo también lo he visto. Yo también lo he visto. Es así. ¿Verdad? Y tiene. Un pico. Dice. Sí. Es como un ave. Pero unos ojos enormes. Y rojos. Otra característica muy peculiar de este ser es de que huele muy mal. Desprende un olor muy fétido. Fíjate que coincido porque se platica que por ejemplo lo que es el sasquatch, el pie grande. El pie grande. También se caracteriza por desprender un olor así muy fuerte. No a podrido. No a carne muerta. Sino que como cuando los gatos marcan territorio. Claro. Y es que huele muy fuerte. Es penetrante el olor. Pero huele todavía mucho más fuerte que un gato todavía. Sí, me imagino que pues a veces es su manera de vivir, ¿no? De enclaustrados en cuevas. La que hace que se impregnen tanto de este olor, ¿no? Y como les comento también, había una historia de unos policías de General Cepeda que también lo vieron. Según ellos comentan, ellos iban, este, uno de los ejidos de por ahí de General Cepeda pidió apoyo de la policía para poder hacer un evento. Creo que era una boda. Pues para que guardaran el orden, ¿no? Entonces estos dos policías, pues, van al evento este de la boda, al otro ejido. Y en el camino se encuentran una yegua tirada, este, que alguien le había atropellado. Y cerca de la yegua estaba un potrillo, pues, pues era de la yegua, ¿no? Entonces el potrillo, pues como su mamá estaba ahí muerta, pues él no se separaba de ella. Y estaba esperando que se recuperara, me imagino. Entonces, mira, ya atropellaron a la yegua. ¿Quién? ¿De quién será? Pues no, bueno, ¿quién pasa a ver? Y dice, ¿sabes qué? Vamos a retirarla del camino para que no vaya a provocar otro accidente. Porque a la hora de que salga toda la gente de la boda, pues, puede ocasionar un accidente mayúsculo. Sí, sí. Entonces retiran la yegua del camino y, y este, y el potrillo lo amarran a un poste de ahí cerca. Y en día de regreso, pues ya vemos, le damos disposición al potrillo, ¿verdad? Para buscar al dueño. Pues, cuando, ya vienen de regreso de la boda, dice, venían llegando a donde estaba el potrillo y la yegua. Y había una, una persona, dice, nosotros la vimos de lejos, dice, pero pues se veía muy alta. Una persona así, un bulto negro, ¿no? Así muy alto. Mira, ya que llegó el dueño por el animal este, ya llegó. Entonces dice que el policía baja de la camioneta y traía una escopeta. Dice, no, pues corta cartucho. Dice, hey, amigo, ¿a dónde lleva eso? Ese animal, ¿a dónde lo lleva? Donde el, esta criatura voltea y los ve, dice, pues nada más, le alcanzaron a ver que tenía unos ojos rojos porque, pues, ya hasta era de noche. O sea, destellaban los ojos. Dice, dice, y despega, ¿no? Empieza, emprende el vuelo, ahora sí que emprende el vuelo y, entonces, el policía, pues, por inercia, pues, le dispara con la escopeta. Y, como que ve que, más adelante, esta criatura, como que ya iba, como herida. Ajá. Entonces, no, pues así lo dejaron, ¿verdad? Este, se fueron. Ah, se acercaron al animal, al potrillo, hermano, y ya estaba, estaba, como que ya se lo estaba comiendo. O sea, el potrillo estaba herido de ese abdomen de aquí de la panza. Como que ya se lo estaba comiendo, pues, no se podía mover del lugar, estaba amarrado. Y se, y se lo estaba comiendo, pero, pues, afortunadamente llegó en ellos y, y, pues, al día siguiente, dice, no, pues, el, uno de los policías fue a buscar a esta criatura donde había caído, más o menos, por donde él vio que, hacia qué rumbo se fue. Y la encontró, la encontró tirada, dice que, pues, que sí era una, una, una criatura muy extraña de una piel negra, con plumas, parecía humano, pero que tenía una cara con un enorme pico y, y no lo podía creer. Entonces, él regresa al pueblo para avisarle a su amigo, a su colega, dice, mira, ven, ven, quiero enseñar algo. O sea, de, de, de hace, de hace cuantos años estamos hablando que pasó esto. Pues, mira, esto según pasó en la década de los ochentas. Entonces, el policía regresa al pueblo por su otro amigo, le dice, mira, ven, te voy a enseñar algo, te voy a enseñar lo que le pegamos anoche. Ya lo encontré. Y fueron y, y, pues, al verse sorprendidos por ese animal, este, deciden quemarlo. Dicen, no, esto es algo demoníaco, no, o sea, es un animal. Del demonio, vamos a, a quemarlo. Sí, fíjate. Y lo quemaron, según reportan ellos. E hicieron, en lo, en lo personal pienso que hicieron mal, porque fue un descubrimiento para la humanidad que. Sí, claro, pues. Que no manches, es un animal de atiro criptozoológico, ¿verdad? Exacto. Sí, pues, se puede estudiar y todo esto, ¿no? Un críptido. Eh, pues, un descubrimiento, pero ellos, pues, su mente les dio para eso, ¿no? Dijo, no, ¿saben qué? Pues, esto es el demonio, vamos a quemarlo. Sí, claro. Y le prendieron fuego. ¿Qué hubieras hecho tú? Pues, no, yo hubiera hecho eso, ¿no? Que documentas, ¿sabes qué? Reportarlo ante las autoridades mayores para poder, este, estudiar a este animal, ¿no? Ver qué, qué beneficio le podemos sacar, qué podemos estudiarle, o sea, sí. Así es. Tienes mucha razón. Y acerca del pie grande, hermano, ¿qué nos puede platicar? Eh, fíjate, todo empezó así, fueron mil ocho, era mil ochocientos y tan, ya prácticamente mil novecientos. Eh, no sé si te conozcas al, eh, o hayas escuchado hablar del expresidente Theodore Roosevelt. Ah, claro, en Estados Unidos. Uh-huh. Eh, él, aparte de que fue presidente, pues, era cazador, ¿sí? Órale. Era, era un gran cazador e hizo un libro. Eh, sinceramente, a mí la cacería no me gusta. Eh, y aquí entre nos, pues, el libro, pues, a mí de nada me serviría. Pero, en ese libro mencionan al Sasquatch, ¿sí? Ah, ok. Eh, creo que en ese, en la, en el idioma nativo de ahí de Estados Unidos se le conocía como Sasquatch. Ok. Eh, era el Sasquatch, pero ya se fue transversando hasta que se le, se le quedó como el Sasquatch. Y al último, pues, el pie grande. Me imagino, es, son, eh, una catura que se ve solamente en zonas boscosas, ¿verdad? Ah, sí, regularmente lo que es este, Alaska, eh, eh, Alaska, eh, y cerca de Canadá, entre, entre, lo que es la frontera de Canadá, Estados Unidos y Alaska. Ah, sí, es donde se le ha, se le ha, se le ha, ha visto. E incluso, ya en esas, en esas localidades, las que te acabo de mencionar, eh, en las carreteras, ya ves que, por ejemplo, no sé, vas, aquí vas a Derramadero. Sí. Y en la carretera de Derramadero hay varios letreros que está el osito pintado, que es, cuidado, porque aquí pasan los osos. Y allá, en esos lugares está algo similar, pero con el Sasquatch. Órale. Dice, cuidado, porque aquí puede, aquí pasan los Sasquatch. Aquí, imagínate. Sí, y fíjate, eh, se dice que no es un depredador, ¿sí? Ellos son muy curiosos, pero no hay que hacerlos enojar. ¿Por qué? Porque ellos simplemente se van a defender. Si tú te metes en el territorio de un Sasquatch, de un pie grande, eh, ellos primero van a tratar de ahuyentarte, y si tú te pones rebelde o si te pones, este, violento en contra de ellos, eh, lo que van a hacer es que te van a, a atacar. Sí, pues, defendiendo su territorio. Ajá, y fíjate, hay una historia de, de Colombia, eh, esta historia dice que era una familia, eh, que eran el papá, la mamá, eh, creo que tres hermanos y la hermanita. Ok. La hermanita ya tendría algunos diez, once años, eh, y platica a ella que ese, ese día, desde la mañana se sintió, se sintió como que observada. Sí, así que, pues, estaban en el río, ya es que hace mucho se acostumbraba a lavar en, 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 en las orillas del río. Ah, sí. Ya estaban lavando ahí en el río, eh, la señora, la mamá se descuida y le, 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 le quitan a la niña, ¿verdad? Y la niña, pues, del, 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 o las, la, la estrujaron muy fuerte. y con ese estrujo pues se desmayó porque fue un golpe muy fuerte sino que ya cuando reacciona va en los brazos de un ser que ella dice que era prácticamente un simio pero muy grande, dice que ella estaba acostumbrada a ver changuitos pero el que vio era totalmente arriba de los dos metros el pelo si era café y pues de la impresión donde lo vio se volvió a desmayar y cuando ya recobre otra vez conciencia, estaba como que adentro de un tronco y que ese tronco estaba tapado así como que por una piedra, pero era una piedra muy grande y era una niña de 11 años 12 años a lo mucho, no podía moverlo y de repente vio que se empezó a mover sola la piedra y que fue lo que pasó pues que la cosa esta este simio lo que si era mover la piedra aventarle un cuenco un cuenco con agua y algunas frutas y así lo hacía en la mañana tenía como su mascota sí, así lo hacía en la mañana y en la noche pero cuando ya el tronco el árbol hueco ya estaba pues con pues con los desechos humanos lo normal, ¿verdad? este simio la agarraba y la ponía en otro tronco que ella ni siquiera sabía dónde estaba y la volvía y la volvía a tapar y así pasó mucho tiempo o sea en la cosa esta no dejó que se muriera no dejó que se desnutriera y cuando ella no quería comer esta cosa le hacía la seña así de que cómetelo sí total dice que pasaron varios meses y que un día ella sintió un dolor muy fuerte en el vientre y que empezó a sentir muy caliente en medio de las piernas y vio sangre y dijo ay me estoy desangrando pues ella jamás había jamás había recibido la educación sexual de sabes qué a tal edad vas a empezar a tener tu periodo ok y pues lo que conlleva verdad y total se acerca esta cosa el simio y la ve y nota el el olor a el aroma el aroma a lo que es la sangre la sangre y empieza a gritar pero no de coraje sino que de emoción sí y agarró a la niña y la pues la olía sí o sea grotescamente ella lo claro pues sí pues esta cosa pues prácticamente únicamente tenía instintos y lo que hizo fue llevársela a una cueva ya no era ya no era un árbol sino que ya era una cueva de la que como que a veces pasaba un poquito de luz pero como quiera pues esta cueva estaba tapada igual por una piedra muy grande después llega el simio y le da le da pescado y un pollo pero era tanta el hambre que esta niña tenía que aunque estuviera crudo se lo comió se iba a mordidas y todo eso se comió el pobre el pollo creo que estaba vivo todavía cuando ya el simio lo mató y se lo puso ahí para que se lo comiera y ella pues encantada de la vida dijo ah pues se me hace quebrar me van a tratar mejor no cual dijo chicken si que el simio este la agarra y pues ya sabes empieza a pues a abusar de ella era tanto el dolor que ella sentía pues que se desmayó y cuando vuelve en si pues se da cuenta de que pues las piernas las tenía quebradas o sea fue brutal fue demasiado violento le quebró las piernas y no creas que abusó una vez de ella dice que perdió la cuenta de cuantas veces abusó de ella si claro hasta que un día ya no más no la no la no la pelaba por así decirlo no más le llevaba de comer le indicaba le indicaba que comiera verdad y pues van pasando los días luego las semanas y ella le empieza a crecer el vientre que barbaridad ya pues al pasar más meses nace una criatura ella decía que no podía decir que era un niño porque no era un niño era algo similar a un bebecito pero estaba con la piel un poco rojiza y una capa una capa de pelo que lo recubría ella por más que intentó comunicarse con pues con la cría que había tenido no no podía si o sea el lenguaje que ella tenía pues no la cosita esta no lo comprendía pero si comprendía lo que era los sonidos que la criatura grande emitía que eran eran este simplemente sonidos guturales pues lo que hace un simio y empieza a crecer hasta que pues se lo lleva de cacería y la dejan sola y regresaban ya en la tarde a veces en la noche pero este este esta criatura la chiquita pues si le tenía mucho amor a la mamá claro si pues él era pues prácticamente pues amor maternal obviamente lo que siempre hay si y la mamá pues quieras que no pues era su que era pues el fruto de su vientre verdad así que también ella le sentía mucho amor hacia él y empiezan a pasar los años y esta esta criatura crece y la la señora pues ya con sus pies quebrados pues ya no ya no tiene movilidad en las piernas pero si se arrastraba y y a y le hizo entender a esta criaturita que la se la llevara al pueblo y fíjate que lo hizo en serio sí o sea a escondidas de pues del papá por así decirlo se llevó a la mamá y la puso así a las orillas de del pueblo y le dijo vente conmigo pero esta cosa obviamente no no le daba miedo a la humanidad pero se quedó en la orilla viendo a la mamá que si tuviera la ayuda que ella buscaba y ya cuando ven que que era la hija que se les había perdido hace mucho ella cuenta lo que le pasó como fue abusada como fue pues maltratada fue prácticamente un objeto les platica absolutamente todo y al día siguiente lo que hacen es sabes que pues vámonos esto pasó en Colombia y se fueron a otra localidad ya apartada a la ciudad se fueron esta señora ya pasan los años y se casa con otra persona que le tocó suerte fue una persona muy buena que la aceptó en las condiciones que ella estaba porque ella no podía caminar ella como podía se valía por sí misma me imagino que esta criatura le quebró las piernas con ese objetivo de que ella no se escapara quiero pensar que fue cuando abusó de ella porque antes de ellos si caminaba y todo ok ya después pasan los años tiene creo que una hija o dos no recuerdo y le dice el esposo sabes que tengo que regresar a la localidad donde tú vivías porque tengo que hacer unos trámites que no sé qué tanto y la señora le dice no es que yo no quiero regresar para allá no seguramente estás loco yo para allá no vuelvo ni lamentadas total van el señor este sale a hacer los trámites que tenía que hacer y se queda ella y ella se queda sola en la casa con la niña y cuando escuchan así como que un aullido un aullido de un lobo pero que no era no era similar a un lobo sino que era un poquito distinto y pues no lo que resulta es que era esa cosa otra vez que venía por ella la oleó desde lejos si eso y lo que hizo la niña es recibió la orden de la mamá de que se se escondiera donde no la pudieran ver y se metió como que en una alacena y vio que entraron dos cosas así gigantescas estoy hablando de arriba de dos metros una se veía vieja y otra se veía más joven el hijo y que el hijo el más joven como que quería detener al viejo pero pues no le dio un golpe lo hizo a un lado y lo que procedió pues fue a matar a la señora la rompió prácticamente o sea era tanta la fuerza una fuerza descomunal que rompió a la pobre señora y pues esa es la historia que nos cuentan de pie grande pero es un pie grande de Colombia no es de aquí de Canadá no inventes esa criatura era pues ahora sí que o sea tenía un entendimiento bastante avanzado elevado sí exactamente y literalmente pues la utilizó para poder este procrear y si lo logró claro y bueno yo quiero pensar que también por eso le rompió las piernas no también para evitar o sea parte del actor pero igual para evitar que se escapara sí sí o sea qué cosa tan horrible vamos a ver los saludos sí lo que te iba a comentar antes de que nos pase otra cosa oí el perro que está ladrilar ¿se escuchas? sí dice Antonio mejorado dice aquí tenía tenía se me perdió aquí ah no aquí dice de la llorona dice Antonio mejorado hablando de la llorona dicen que entre más lejos se escucha el llanto es porque está más cerca ¿qué piensan ustedes? mi experiencia sí la he escuchado en la colonia satélite sur tú eres de por allá ¿no? sí de hecho mis padres son de la satélite norte aunque por ahí a ver ah pues sí no también de hecho el arroyo del pueblo también pasa por ahí por la cárdenas siempre es por los los mantos de agua quién sabe por qué será sí esta entidad está muy atraída por esto sí y fíjate es muy sonado eso de que cuando la escuchas lejos es porque está cerca y cuando la escuchas cerca es porque está lejos fíjate que a mí me tocó escucharla una vez aquí en la casa me acuerdo que yo fue en el año dos mil bueno pues tenía veinte años hace ya catorce años cuando éramos jóvenes y guapos sí cuando estaba delgadito chihuahua fuimos delgados y no lo supimos valorar bueno total ese día yo andaba en el segundo turno y nos ofrecieron quedarnos hasta las dos de la mañana pues unas horas externa nada más aquí le caen mal verdad me quedo hasta las dos de la mañana yo trabajaba acá en Santa María en una empresa alemana ya terminamos de las labores y ya lo que hice fue llegar aquí a manantiales a las más o menos dos cuarenta y cinco ya me bajo del camión llego aquí a la casa me pongo a ver la tele y pues no había nada y cambiándole 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 ya me va a costar sino que ya estás acostado y se escucha no se escucha como dicen ay mis hijos si no es un lamento es un lamento Luis pero bien horrible que se escuche que nomás yo sentí que estaba acostado como en el viento y que iba pasando por arriba de la casa así lo sentí como si hubiera pasado arriba de la casa y uno queriendo buscar algo una respuesta lógica como siempre dije un gato si se me hace que los gatos se van a estar peleando pues que vuelve a pasar de regreso no Luis te juro que esa noche no dormí para nada ya me vino durmiendo como a las seis de la mañana todo asustado también dice por ejemplo acá dice a ver Esther de Ortiz saludos saludos dice Draco López Draco López que llega desde el principio siempre dice abrazos más éxitos muchas gracias señorita se le quiere mucho lesbilla ya aquí luna orión dice saludos doña Esther de Ortiz ah mira bienvenida al sendero de la mano izquierda señor Esther de Ortiz dice Johnny Juanelo Ortiz dice saludos carnal aquí desde el trabajo reportándome a ver cuando me invitas claro que si Juanito cuando gustes aquí este es tu espacio y el espacio de quien guste venir y contarnos sus historias son bienvenidos está también Axel Gustavo dice saca las caguamas que es eso el presi el presi del motoclub que son las caguamas no sabes hermano creo que es una bebida alcohólica algo así no tengo idea fíjate está mi prima Kena viendo el video está mi tía mi tía Sandra también Mateo Wale fíjate Mateo Wale desde allá es mi sobrino él nos está viendo allá desde Tamaulipas excelente gracias por muchas gracias por vernos sobrino por sumarse al sendero de la mano izquierda Abigail Aguilar saludos Abigail que andes bien la comadre Annie Choi Annie Choi saludos dice dice el Dani esloved et coagula dice dice Juanito que nos invite para platicar de los espantos que hay en pintura si no pues siempre en las empresas siempre hay bastante bastante que platicar dice Janito y sus saludos hermanos saludos compadre llegué tarde no hay problema aquí estamos siempre dice dice aquí Mateo Wale dice soy termo termo es el papá mi primo mi primo Fermín bueno a ver sabes que Juanito y Dani cuando se vienen para acá platíquenos aquí algo chido si claro para que asusten aquí a la banda las historias que tiene Juanito creo que están muy padres ya él es compañero mío en la secundaria somos amigos desde que estábamos chiquitillos chiquitihuitillos si chiquitihuitillos chiquitihuitillos si ay recuerdo que nos juntábamos ahí en el taller de electricidad ahí en la secundaria y platicábamos puras estupideces si pero que es como siempre empiezas platicando de tonteras y acabas platicando de cosas ya de miedo y de morridos y te da bastante miedo cualquier cosa que platiques si te da miedo ya has estado paniquido tu casa si ajá fíjate que otro de los temas que te iba a platicar son las once y media y hacemos así que nomás este y nos despedimos claro eh había una historia en el en la isla de puerto rico eh fíjate que puerto rico pertenece a eeuu no sé si lo sabías si es una isla que está allá acá no sé dónde eh estábamos en imagina estamos en méxico nosotros al lado de méxico está allá una isla que se llama cuba y más allá de cuba está puerto rico que quiere decir que puerto rico es una isla que está totalmente rodeada por el mar no hay nada que entre ni salga menos que vaya un barco salga un barco si ajá eh se dio la historia de que había un un ser que atacaba al ganado eh atacaba lo que eran las cabras las ovejas las vacas y a veces atacaba a los humanos pero con los humanos si tenía alguna batalla o sea no 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 los eh no los vencía tan fácilmente de hecho creo que nunca venció a ningún humano eh este ser ya con el tiempo se le empezó a conocer como el chupacabras si no sé si recuerdas en los noventas que fue muy sonado famosísimo chupacabras eh y fíjate que no hay ninguna foto de este críptido no hay eh si hay si hay relatos hablados eh incluso incluso si usted se mete a internet a ver este como es el chupacabras te va a salir que es el monito así que te gusta como un metro de altura con alas tipo alien no si un tipo un tipo aliencito un alienígeno eh incluso también dijeron que el chupacabras era un ser alienígena claro pero imagínate o sea tú ser un ser alienígena para ir a atacar un montón de borregos pues como que no ¿verdad? pues no eh de hecho te estoy hablando de finales de los ochentas cuando se dio se dio a conocer allá en en Puerto Rico eh ya después de ello eh perdió mucho auge y cerca de los que te gusta noventa y noventa y tres al noventa y seis aquí en México se dio a conocer también de hecho el señor Jaime Maussan que él es un un estudio es muy estudioso del crema del tema de la criptozoología ufólogo también de la ufología también eh muy respetado este señor es de los más respetados creo que a nivel mundial porque todos los estudios que hace los toma en serio si nunca anda con cuentos ni diciendo mentiras ni exagerando las cosas eh él estudió muy de cerca lo que fue este ser el chupacabras eh y qué pasa él fue quien descubrió que no sólo atacaba eh cabras porque lo único lo que menos atacaba eran las cabras atacaba más más este borregos vacas puercos eh y animales grandes lo que casi no agarraba eran cabras pero alguien se le ocurrió dijo ah pues el chupacabras vamos a poner el chupacabras se escucha pegajoso no si se escuchara chistoso verdad pero así por ese motivo es que se le quedó porque a alguien se le ocurrió ponerle el chupacabras eh de hecho creo que Estados Unidos intervino y dijeron no pues saben qué pues este las mordidas que tienen los animales este cerca del del cuello eh son son este mordidas ferales de algún cánido o sea de algún perro que algún lobo algún coyote que los mordió pero es cuando se ponen a pensar dicen no pero un cánido te destroza te rompe no nada más te muerde y te succiona la sangre se se también se pensó que eran boas que también atacaban a los a los ganados y se descartó pero fue en el 94 95 cuando se 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 empezó a escuchar incluso en la televisión nacional si se escuchaba en televisión nacional a nivel nacional o sea en el horario estelar que era el noticiero este que se llamaba 24 horas que se leía desde media de la noche si como no con don jacoblo sabludowsky jacobo sabludowsky creo que se llama se llama el señor eh era tanto que se llegó a un punto en el que dijeron saben que esto es ridículo como vamos a estar hablando a nivel nacional estar hablando a nivel nacional en cadena nacional casi que internacional hablando de esta cosa que ni siquiera hay fotos si de un ser que no no se ha visto no y ahí fue cuando ya salió la gran la pantalla de humo claro pues esta pantalla esa pantalla de humo que es vamos a distraer al pueblo para que no se den cuenta de lo que le está pasando al país que está en decadencia claro y también tiempo después ya que se desmontó todo eso así como se empezó a hablar el chupacabras se dejó de hablar de él y un día le pregunta una entrevistadora le pregunta al señor Jaime Maussan le dijo y usted cree en el chupacabras si claro que si si creo en él dijo porque desapareció y él bien tranquilo dijo fíjate quien te dijo que desapareció el chupacabras los chupacabras existen y sigue atacando que ya no hablen de él en la televisión a nivel nacional es diferente claro porque aún ha habido avistamientos aquí en en México de hecho hubo uno en Puebla creo que en el 99 que atacó a un a una docena de corderitos de borreguitos que si obviamente mató creo que a 11 pero aún no lo dejó agonizando le hablan a un veterinario para que vaya y lo examine creo que el video si existe fue muy sonado le hablan a un veterinario para que vaya y pues sacrifica al animalito y pues vean vamos a ver que es lo que pasa total sacrifican al animalito y cual no trae nadie de sangre ni una gota de sangre traía el pobre animalito y la era una mujer la que estaba haciendo la autopsia por así decirlo y le mete la mano en el hermanito así en un costado y sale la mano sale el guante blanco totalmente limpio o sea si tú metes un guante blanco en un animalito que acabas de de abrir obviamente te va a llegar la te va a llenar la el guante de sangre de sangre y así es como pusieron una gran cortina de humo usaron a un críptido que se dice que si existe es un animal que obviamente no 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 conocemos pero que se alimenta de la sangre de los del ganado así es muy mencionado en aquellos aquellos años y te digo aún se menciona aún se menciona pero ya no a nivel nacional lo aprovecharon así como dices tú como una cortina para una cortina de humo para poder este distraer un poco a la gente no hay críptidos fíjate que no nada más está el chupacabras hay infinidad de críptidos si en las selvas amazónicas se dice muchas este criaturas que no han sido descubiertas alguna de hecho había escuchado un relato de una mano peluda de una persona que estaba haciendo un estudio sobre las tribus del amazonas y un día que estaba haciendo sus necesidades hermano este vio a un tipo reptil como como las como los que salen al principio de una de las películas de jurassic park que se comen a una niña que están en la playa no si recuerdas que eran como unos tipos velociraptores pero chiquitos ah si si ya recuerdo dice que vio a uno a uno de estas criaturas dice lamentablemente pues yo estaba haciendo del baño dice no no me dio chance de nada dice y esta criatura salió del follaje y se me quedó viendo y como que ya me vio y yo y pues se quedó así como que impactado dijo que es eso o sea no es una lagartija no es nada o sea era un como si fuera un velociraptor chiquito así como el de la película y se y para pronto pues empezó a correr otra vez y se perdió otra vez entre la selva fíjate que yo soy de las personas que aún piensa que por ahí existe alguno que otro dinosaurio perdido si puede ser que si fíjate te voy a decir por qué porque hay estudios de dos de dos dinosaurios que no te miento que son tres tres perdóname tres dinosaurios que se dice que aún tienen vida que existen ahí escondidos pero existen está uno en África en el Congo que se le conoce como el es el que el que detiene las corrientes el mokelembe se le llama es un cuello largo pero que pues ahí está tan tan peligroso meterse que incluso los exploradores no no han tenido la pues la fortuna de poder explorar más allá de lo que está conocido hasta ahorita y que se dice que ese dinosaurio habita ahí porque la gente lo respeta y es un dios para ellos claro está otro en Australia que es un un T-Rex se le conoce como el Casai Rex fíjate incluso y el monstruo del lago Ness el tremendo el tremendo Nessi que es un plesiosaurus imagínate a ver que día hablamos de de ellos tres de los de los dinosaurios que ahí están todavía poblando la tierra saludos el tremendo vampiro el vampiro pues bueno hermano esto estos seres ojalá y algún día se pueda dejar verde perder para tomarles una foto me acuerdo que mi papá decía cuando el chupacabras andaba en auge dije no hombre pues aquí cerquita por el CETIS por el CETIS anda uno ya lo vieron y no sé qué tal el chupacabras fue el CETIS y luego te acuerdas que hicieron mucha propaganda del chupacabras vendían máscaras vendían camisas y luego también este creo que vendían la mascarita pero era la mascarita de un este de un funcionario público que le dio la torre al país dicen este es el verdadero chupacabras dice hay una isla en Asia donde se dice que existen dinosaurios no recuerdo el nombre si te digo que hay mucho mucho por descubrir todavía pues las profundidades del mar también hay muy poco descubierto se conoce el 2% del mar nada más imagínate las sirenas por ejemplo puede ser que todavía también esa criatura todavía exista fíjate que hace mucho National Geographic hizo un un estudio sobre las sirenas y y me lo creí tanto que al último me dijeron hambre era puro cuenta nomás era por oye como la casa de cantiflas que tenía una casa en la playa donde se acercaban sirenas él decía que que tenía una tipo alberca por debajo de unas piedras o algo así que se acercaban sirenas a cantar o algo así no recuerdas no fíjate si esa historia hay que también traerla al programa dice Luna Orión estaría bien que hablaran de las criaturas de las profundidades muy bien hay una criatura que se le conoce como el Bloop que creo que eran dos dos buques un buque era de Estados Unidos y un buque de Rusia que los confundieron que confundieron no recuerdo si uno de los buques confundió ese sonido con un submarino claro si pusieron los sonares y se escuchaba un sonido así muy muy grande y que al último dijeron sabes que es que lo que está ocasionando este sonido que estamos registrando lo está produciendo un ser vivo pero este ser vivo es tan grande que fácil abarca el tamaño de una ciudad órale si o sea tal vez lo estoy exagerando verdad pero si o sea era ese el tamaño que se interpretaba en el sonar si si mira don Gerardo Alemán está viendo el video saludos don Gerardo Alemán saludos saludos abrazote para ti y pues bueno hay que empezar a estudiarnos esos esos seres criptológicos de las profundidades para para la siguiente para la siguiente si no tenemos uno tenemos unos 10 bueno así que pues creo que no nos queda más que despedirnos mi amigo si hermano un placer estar con ustedes sigan enviando sus relatos por favor y los números aparecen en pantalla siempre el 844 603 53 41 de su servidor José Luis y el 844 455 78 64 de su amigo Samuel se atreven a seguir el sendero de la mano izquierda ya saben mándenos este su audio nosotros nos comprometemos a no difundirlo a menos que usted lo desee si se nos dice sabes que te mando mi audio pero nada más para que lo escuchen y lo platiquen vamos a tener totalmente anónimo su nombre y vamos a platicar la historia nada más saludos a mi esposa y a mi hija y a la nana saludos vámonos bueno nos vemos el próximo viernes por este mismo canal a la misma hora sean felices pasen bonita noche chao chao nos vemos recuerda enviarnos tu whatsapp a los números 844-455-7864 y al 844-603-5341 tu relato será compartido con la comunidad nosotros fuimos el sendero de la mano izquierda nos vemos el próximo viernes a la misma hora a la misma hora